Querías verme dentro de tu piel como un tatuaje que arde de placer En el rostro pálido de aquel amanecer Tú me dijiste no me quiero ir pero ya no se pudo, ya no estás aquí Desde el cielo todavía me gritas te amaré La vida me enseñó que en el amor el dolor viene y va con una justa razón Pero en ti todo ese mar de llanto se colapsó Tú me decías quiero amarte siempre, toma mi sangre de nuevo mi amor Resucítame entre las tumbas con esta canción Quiero que tú sepas que siempre estaré a tu lado Este amor jamás ni por la muerte será llevado Es un amor ¡Cuántas más! Brindemos hoy por tus culpas y las mías Brindemos por las lunas que amamos día a día Es un amor ¡Cuántas más! Ahora que ya tengo esta canción colapsando muy fuerte en mi corazón Tengo un secreto para ti mi amor Hoy me encuentro listo para ir contigo Abre tus brazos corazón Amor fantasmas Amor fantasmas Amor fantasmas Amor fantasmas Amor fantasmas Quiero que tú sepas que siempre estaré a tu lado Este amor Este amor jamás ni por la muerte será llevado Es un amor ¡Cuántas más! Brindemos hoy por tus culpas y las mías Brindemos por las lunas que amamos día a día Es un amor ¡Cuántas más! ¡Gracias! ¡Gracias!